Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a hablar de cómo expresar las medidas, las tallas, también en inglés. Con qué tipo de palabras. En este caso vamos a usar unas expresiones adverbiales o adverbios de cantidad que ya quizás conozcan, que son las palabritas how much, how many, cuánto y cuántas. Es decir, vamos a hablar de medidas y de detalles o situaciones que son contables o incontables. Para eso he preparado unos cuadros muy sencillos. Por favor acompáñenme, vamos a mirar cada uno de ellos. Bueno, entonces recordemos que para los sustantivos incontables utilizamos la frase how much, cuánto, cuánto o cuánta. Pero son sustantivos incontables. Un ejemplo muy sencillo, how much coffee do you drink, how much coffee do you drink, cuánto café toma usted. Y en el caso de los sustantivos contables, entonces utilizamos la frase how many, cuántos o cuántas. Por ejemplo, how many cups of coffee do you drink. Y es que como el café es incontable, solamente le pregunté how much coffee do you drink. En este caso le estoy preguntando por cuántas tazas de café. Las tazas sí se pueden contar, how many cups of sugar do you drink. Pero, algo interesante. Vamos a mirar entonces cómo sí podemos contar los sustantivos que son incontables. Pues ya sabemos que directamente no se puede. Pero sí se pueden medir. Y para eso lo que hacemos es agregar palabras denominadas palabras contadoras, que nos sirven para contar. Empecemos con la palabrita queso. Cheese. La palabra cheese, obviamente, es un sustantivo incontable. ¿Cómo haríamos la pregunta? Sería entonces, how much cheese is there? O sea, la pregunta normal como sustantivo incontable. How much cheese is there? Y la respuesta, pues podría ser, there's a lot of cheese. Pero vamos a agregar entonces una palabra que sí es contable. Una palabra contadora. La palabra round. Al agregarle la palabra round a la palabra cheese, la frase la hacemos contable. Sería decir, a round of cheese. Una rueda de queso. Y ya la pregunta sería, how many rounds of cheese are there? How many rounds of cheese are there? Entonces podríamos decir, there are four. There are four. Bueno, otro ejemplo. La palabra muebles. Furniture. La palabra muebles es incontable. La pregunta correspondiente sería, how much furniture is there? La respuesta normal sería, there's some furniture. Pero si le agregamos la palabra piece, una pieza, a la palabra furniture, entonces ya lo hacemos contable. A piece of furniture. Y la pregunta sería, how many pieces of furniture are there? Cada dos diríamos, there are two. Un tercer caso, la palabra joyería. Joyería. Joyas. La palabra joyas. Jewelry. Eso es un sustantivo incontable. La pregunta correspondiente es, how much jewelry is there? How much jewelry is there? De igual manera la respuesta sería, there's some jewelry. Pero si también agregamos entonces la palabra piece, una pieza, la hacemos contable porque diríamos, a piece of jewelry. Y la pregunta contable sería, entonces, how many pieces of jewelry are there? En este caso, diríamos, there is one. El dinero. El dinero como tal no es contable. Como sustantivo, el dinero es incontable. Pregunta correspondiente normalmente sería, how much money is there? Por ejemplo, en un banco, hey, how much money is there in a bank? ¿Cierto? La respuesta sería, there's a lot of money. Pero si agregamos la palabra bag, bolsa, la hacemos contable. A bag of money. Una bolsa de dinero. Y la pregunta contable sería, how many bags of money are there? En este caso diríamos, there is one. Otro caso, el azúcar. Palabra azúcar es incontable como sustantivo. Normalmente preguntamos, ¿cuánta azúcar hay? How much sugar is there? Y una respuesta propiedad sería, hay mucha. There's a lot of sugar. There's a lot of sugar. Pero si agregamos la palabrita bowl, un tazón, o una taza, lo hacemos contable. La pregunta sería, how many bowls of sugar are there? How many bowls of sugar are there? En este caso diríamos, there are two. Y por último, miremos un líquido, el vino, wine. El vodka, por ejemplo. How much wine is there? Una respuesta normal sería, there's some wine. Hay algo de vino, hay un poco de vino. Pero si agregamos la palabra botella, sustantivo botella, lo hacemos contable. Ya decimos, una botella de vino, a bottle of wine. Y entonces ya podríamos preguntar directamente, how many bottles of wine are there? Y la respuesta en este caso sería, there are three bottles of wine. Bueno, hay otras palabras que se pueden usar para convertir a los sustantivos incontables como contables. Y vamos a mirar entonces, como hacemos esto. Tenemos una bolsa de dinero, a bag of money. Eso lo podemos contar. Recuerden que la palabra money como tal no la podemos contar. Entonces la palabra bag nos sirve para contar bolsas de dinero. Una bolsa de dinero, dos bolsas de dinero. Bueno. La palabra barril, piensen por ejemplo en el sustantivo cerveza, beer. Cerveza como tal no se puede contar, pero yo puedo decir que tengo dos barriles de cerveza. Two barrels of beer. La palabra botella. Tengo tres botellas de vodka, por ejemplo. Three bottles of vodka. Una taza. A bowl. Tengo cuatro tazas de azúcar. Four bowls of sugar. Una caja. Tengo cinco cajas de cereal, por ejemplo. I have five boxes of cereal. Un balde, un bucket. El agua no la puedo contar, pero sí puedo contar baldes de agua. Bueno, si tengo, necesito seis baldes de agua. Six buckets of water. Las latas. Las latas de cualquier tipo de líquido. Contamos es la lata, no el líquido. Entonces yo puedo decir, tengo seven cans of coke. Siete latas de Coca-Cola tengo. Para contar la leche, por ejemplo, normalmente decimos, y utilizamos la palabra cartón. Si digo, tengo diez cartones de leche, por ejemplo, son ten cartones of milk. Ten cartones of milk. Tengo, necesito, ¿cierto? I need, I have. Estamos en una reunión, necesitamos nueve tazas de café. La palabra cup. Copa o tazas. Si se pueden contar. Nine cups of coffee. We need nine cups of coffee. Diez vasos de agua o con agua. Les podemos decir ten glasses of water. ¿Por qué? Porque la palabra glass es vaso y la palabra vaso se puede contar. Lo que no se puede contar es el agua. Los frascos, por ejemplo, la palabra frascos o jarras, son en inglés serían jar o jars. Sí se pueden contar. We have eleven jars of honey. Por ejemplo, la palabra paquete, usted la puede contar. Pero la mantequilla, por ejemplo, no se puede contar. Entonces, si los juntamos, yo puedo decir que tengo una docena de paquetes de mantequilla. I have a dozen packets of butter. La palabra olla, por ejemplo, una olla de arrocera, una olla de arroz. Un pan, un saucepan se llama. Si la unimos a la palabra arroz, el arroz no se puede contar. Es igual que el azúcar, igual que la arena. Pero las ollas sí las podemos contar. Entonces, si las juntamos, yo puedo decir que tengo 13 ollas de arroz. 13 pans of rice. La gasolina, por ejemplo. La gasolina es un líquido. No se puede contar. Pero la puedo medir. ¿De qué manera? Como galones, como litros. Entonces, si voy a tanquear mi carro, necesito, por ejemplo, 15 galones de gasolina. 15 gallons of gasoline. Por ejemplo, el flan. Miremos objetos que no son necesariamente sólidos, pero tampoco son líquidos del todo. Por ejemplo, el flan, la gelatina. Siguen siendo sustantivos incontables. Entonces, pero yo puedo decir que tengo un pote de flan o dos potes de flan. La palabra pote en inglés sería tin. Entonces, yo puedo decir que tengo 16 potes de flan, por ejemplo. 16 things of custard. 16 things of custard. La palabra tubo, por ejemplo, nos sirve para contar pasta de dientes, para contar la margarina, por ejemplo. 17 tubos de margarina, si quisiera decir, entonces serían 17 tubs, tubs of margarina, margarina. Y un último ejemplo, también con la palabra tubo, directamente, para contar, por ejemplo, la crema dental. La crema dental no se puede contar, pero los tubos sí. Entonces, uno puede decir, necesito 18 tubos de crema dental para mi familia. Bueno, en otras circunstancias, es importante tener en cuenta que aunque los sustantivos incontables o las cosas que no son contables, las podemos medir para poderlas contar, pero aún así no toman la forma plural. La palabra que utilizamos para hacer esa medición es la palabra que toma la forma plural. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Yo puedo decir que tengo un litro de agua, ¿cierto? A liter of water. O un litro de leche. A liter of milk. Pero si voy a decir, por ejemplo, tengo, necesito, litro y medio de leche. Tendría que decir, one and a half liters of milk. Porque si pasa de un litro, entonces ya no es un litro, ya se pluraliza, ¿cierto? Entonces, observe que la palabra litro, en este caso, le agregamos la S. No a la palabra leche, porque la palabra leche no se puede contar. No la podemos pluralizar. Lo mismo que pasa con los adjetivos. Bueno, tomemos, por ejemplo, la palabra pinta. Me dicen, yo quiero dos pintas de cerveza. Entonces serían two pints of beer. Volvemos a lo mismo. La palabra pinta, que es la que sí es contable, esa la podemos pluralizar. Pints. Two pints of beer. Otras palabritas que utilizamos es la palabra libra, onza, kilo. Pound, ounce, kilo, etc. Usted me puede decir a mí, I need two pounds of butter, por ejemplo. Necesito dos libras de mantequilla. O, I need three kilos of rice. Three kilos. La palabra kilo es la que podemos pluralizar. Three kilos of rice. Bueno, hay otra forma de medir los sustantivos incontables. Y es mediante formas o partes. Aún así, o de igual manera, la medición, la palabra que utilizamos para medir, es la que toma la forma plural. Piense, por ejemplo, en la lana. La palabra lana, como tal, no se puede contar. Wool. En inglés sería wool. Pero, si usted necesita comprar lana, usted normalmente, ¿qué va a comprar? Compra los rollos, las bolas de lana, ¿cierto? La palabra bola, ball, esa sí la puedo contar. Usted puede llegar a una tienda y decir, necesito diez bolas de lana. Ten bolas de lana. Necesito diez bolas de lana. Ok. Miren que no es tan complicado, pero sí debemos tener en cuenta todo el tiempo las palabras, las expresiones que vamos a utilizar para hablar de sustantivos contables e incontables y de qué manera nos vamos a referir a ellos. No puedo decir sugars o salts, pero si los puedo medir, los puedo separar en partes y contarlos. Entonces, es cuestión de tener paciencia. Analizar con calma cuál es la palabra, la forma que debo de utilizar para poderlo contar. Muchas gracias por acompañarnos y siga con nosotros. Gracias por ver el video.